El año pasado nos presentamos como mentalistas, este año somos RAPAFLOW ¡Arranca Harry! ¡Una una 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 mujer! ¡Con estos pechitos y estos ombliguitos los vas a matar! ¡RAPAFLOW! ¡Con conchito y ombliguito ya se ven por donde quieran! ¡No! ¡Mujeres mini para estamos dando sus obliqueras! ¡No! ¡Las calles se pasean con partida mini para el PAP! Dando sus bellas tangas, pa' que el hombre la enamore, y no se tapan, y no se tapan, y no se tapan, y siempre de mí se destapan. Tú lo que tienes que hacer es exigir más protagonismo, que te enseñe estos pasos. No, pero no la fías. Venga a bailar, venga a bailar, este rico sabidito que le traigo pa' gozar. Venga a bailar, venga a bailar, este rico sabidito que le traigo por detrás. Que lo goza por delante, que lo goza por detrás, que lo goza por un lado, que lo goza por atrás. Venga a bailar, venga a bailar, este rico sabidito que le traigo pa' gozar.